¿Qué es Horacio Acabalo Jr.? Tu vida está sesgada por toda esa historia maravillosa de tu viejo y lo que vos hiciste con esa historia a partir de ahí y cómo transmitís un mensaje, campañas, hay una marca, hay un libro. Plantaste un árbol también porque es la que falta en cualquier momento. En cualquier momento. Pero ahí están las raíces de Los Acabalo y quiero comenzar a desaznar esa historia que me parece maravillosa y que está en el libro, porque ya lo quiero anticipar, está en el libro que tenés ahí en la mano. Exactamente, acá lo podemos ver. Ahí, tenelo ahí que los chicos lo van a ver. Horacio Acabalo, el pequeño gigante que venció al destino. Al destino, tremendo. Bueno, la historia de tu viejo un poco volvió a ser recordada quizás por las generaciones que no lo vieron pelear. Aquellos que lo vieron pelear o que fueron contemporáneos la conocen, lo tienen como cada vez que decía Cabalo. Y los grandes boxeadores, uy, sí. Pero volvió a ser ahora noticia a partir de que tu viejo partió, falleció tu viejo y se volvió a hablar de su historia. ¿Qué te pasó en estos días tan movilizantes? Sí, la verdad que fue muy movilizante todas las cosas que me pasaron en las últimas semanas, porque como decís vos, Nico, estuvimos movilizando mucho la historia de mi viejo por el tema de la campaña que estábamos armando con la gente del grupo AMEN, que es la agencia AMEN, y la ONG Gama, ¿no?, de lucha contra el Alzheimer. Entonces veníamos armando toda la campaña y preparando un festival para el día 17 de septiembre, ¿no?, donde se iba a hacer un festival donde en el marco de 10 peleas amateur, dos profesionales, y ese día se iba a intervenir una pelea de dos moscas, ¿no?, para poder grabar el spot, ¿no?, de lucha contra el Alzheimer. Y, bueno, en el medio de todo eso, mi viejo parte un 14 de septiembre, ¿no?, unos días antes de que teníamos organizado ya todo el evento. Maravillosamente, y no creo que sea casualidad, el Día del Boxeador. Justamente, el Día del Boxeador, que para la gente que no lo conoce, porque es el Día del Boxeador, es donde se hizo la pelea del ciclo, donde se peleó Justo Suárez con Jemsi, y, bueno, y ahí hace 99 años que se hizo la pelea del ciclo, ¿no?, entonces por eso se conmemora el Día del Boxeador. Y vos venías ya un poco trabajando en el tema del Alzheimer, porque tu viejo era una enfermedad que padecía, digamos, yo siempre digo que ese tipo de enfermedades, toda la familia está involucrada, porque necesita de la contención, de la red familiar y de un montón de cosas que uno va aprendiendo, yo lo digo por caso personal también. Entonces, vos venías ya laburando el tema del Alzheimer para poder difundirlo, para poder incentivarlo, no solo con este evento, sino en un montón de campañas. Sí, mirá, todo nació hace un par de meses atrás, en realidad me contacta Sergio Polaxia, el director de AMEN, una agencia de marketing creativa que tiene premios internacionales, no tiene subursales acá, en España, y, bueno, es una persona que le gusta mucho el boxeo, y empezamos a hablar por privado del Instagram, cuando me empieza a hablar de la marca mía, porque me elogié un poco la marca, y, bueno, yo lo empecé a ver y digo, bueno, la verdad que era un grosso, grosso. Vos tenés una marca que homenajea a los grandes boxeadores de acá de Argentina. Y, bueno, empezamos a hablar, y, bueno, me pregunta por mi papá, yo le cuento que mi papá está con Alzheimer hace muchos años, él me comenta que su mamá falleció por Alzheimer, y, bueno, ahí es donde propusimos hacer una campaña, usando la imagen de mi papá, que es muy popular, y que llegaba a muchas más personas, como para darle, armar todo un movimiento, como para darle pelea a Alzheimer. Aunque sabemos que es una pelea perdida, pero la pelea hay que lucharla. Entonces, ahí es donde nació la idea. Espectacular. Bueno, y venían con esto, previamente pasa lo de tu papá, finalmente igual se pudo grabar ese spot. La gente, ¿cómo se puede acercar a esa campaña para conocerla? Porque hay tanto por hablar, y yo no quiero perderme de difundir el mensaje de la pelea por el Alzheimer, y quiero que este sea el momento para que le conozcan. También pueden contactarse con la ONG Gama, a través del Instagram, donde ahí están todos los contactos, donde ahí tienen toda la información de la campaña, y toda la información de la ONG, que tiene un montón de herramientas para gente que está padeciendo el Alzheimer, y para los familiares, herramientas que lo van a ayudar a pasar un mejor momento en el transcurso de la enfermedad. Y bueno, y después sí también, pueden haberlo también, la misma información de la campaña pueden verla también a través del Campeón HA, que es nuestra cuenta del Instagram. Bueno, el Campeón HA es el Campeón Horacio Acabalo. Exactamente. Hace un tiempo te pusiste a recolectar la historia de tu viejo, porque querías homenajearlo, lo pudiste hacer en vida, escribir ese libro que hoy te quedó incompleto, me contabas, porque a partir del libro te empezaron a llegar imágenes de todo tipo, imágenes, por ejemplo, de tu viejo cartonero, porque el que dice Horacio Acabalo piensa en el campeón en Japón, uno de los máximos boxeadores de la historia argentina, pero nadie recuerda que esa infancia por ahí que tuvo tu papá, vinculada al circo, vinculada a cartonear, era una historia dura. Exactamente, estaban ahí en Villa Diamante, mi abuelo era barrendero, pero también cartoneaba con el carro y el caballo, y lo llevaba siempre a mi papá, mi papá era muy chiquito. Después mi papá ya no quería ir en el carro, entonces empezó a trabajar en el circo, que era un circo que venía de Brasil, que habían instalado ahí en Lanús, y donde empezó haciendo como los mandados, empezó a ser maravarista, empezó a ser fakir, trapecio volante, empezó a ser, era todo sin red, por lo que me cuenta mi papá, era todo sin red, era terrible. Y bueno, él se la rebuscaba mucho ya, ya era muy habilidoso, era zurdo nato, y se la rebuscaba mucho haciendo malabares, y todas esas cosas. Así que bueno, hizo también de payaso, y como le decía acá a la gente, que contamos la anécdota la otra vez, en tu programa la otra vez, que los sábados cuando había poca gente, los días de lluvia en el circo, él agarraba y decía, ¿quién quiere pelear con el payaso Cavallo? Y bueno, venían unos grandotes del gallinero, pero terrible, y en su posición de zurdo, de sus metros 55 de altura, le dejaba los labios así. Entonces ahí se dio cuenta que tenía condiciones para el boxeo. Sin embargo, porque hay algo que quizás en el colectivo popular del boxeo, que yo siempre reivindico, que quizás está visto como, bueno, es un deporte violento, un deporte que solamente son pinos, pero hay todo un laburo social que hace el boxeo, sobre todo en los barrios populares, donde muchos chicos y ahora chicas también, se incorporan a los gimnasios. Es un deporte que necesita de una alta disciplina. No podés ser buen boxeador si no tenés conducta. Y sin embargo, todo eso hace que un montón de chicos participen, decidan ingresar al mundo del boxeo y salir de la calle. Y eso está bueno también. Y tu viejo te contaba de esa misión que tenía, porque en el libro hay algo de eso, de su sueño de que en algún momento... Sí, mi papá en las últimas entrevistas que estaba bien, siempre contaba que iba a hacer un gimnasio para sacar a los pibes de la calle. Y bueno, y con el tema este de la campaña del Alzheimer, de lo popular, que lo pueden ver, el recuerdo lindo que tiene la gente, porque la verdad que los medios se portaban muy bien. Viejo, como te digo, siempre fue apolítico, nunca se metió en política, nunca necesitó a los medios para... es decir, ser más popular. Siempre se mostró al natural, nunca hubo un escándalo. Y yo creo que la gente recuerda eso. Y por eso, en el momento que falleció, la verdad que no era solamente la noticia, sino un especial que mostraban, tanto en la radio, como en la televisión, en los diarios, en todos los diarios que salió. Y todavía ya pasaron varios días y siguen apareciendo cosas. La verdad que es muy emocionante. Y eso me está indicando el camino que tengo que seguir, ¿no? De poder hacer lo que él quería, ¿no? Entonces, la idea es, no sé si hacer un gimnasio, sino llevar el mensaje de mi viejo. Claro. Como decía, de dos minutos, no me bajé los brazos, vamos todavía. No me bajé los brazos, no importa en la adversidad que estás, seguir luchando, que la vida es muy linda y hay que salir adelante. Entonces, si mi papá pudo, o sea, se puede, o sea, se puede, de ser cartonero, de juntar basura, de comer de la calle, llegar a lo más grande y lo más importante, después, mantener los valores. Claro. Mantener los valores y seguir siendo humilde, ¿no? Claro, porque eso, ese Horacio Cavallo, también es el campeón del mundo que después sostuvo una vida familiar, una vida, e incluso, no los introyectó a sus hijos en el boxeo. Él nunca lo... No. ...les dijo. No, no, no. Él siempre nos decía, es más, él cuando se retiró, él buscó el boxeo como para salir de la pobreza. Él amaba el boxeo porque le dio todo el boxeo, pero, él dijo, bueno, el boxeo soy yo contra otra persona. Entonces, buscó el boxeo para salir de la pobreza, salir de donde estaba parado. Y por eso el título del libro El pequeño gigante que venció al destino, ¿no? Porque es de la pobreza poder salir de la pobreza de alguna forma, ¿no? Es tremendo, es tremendo. No quiero quedarme antes de terminar esta nota sin repetir las redes para que se acerquen a todo lo que haces porque vos tenés un museo, tenés una marca, tenés un montón de... Bueno, está el libro, pero hay constantes homenajes que vos vas compartiendo. Recién nombrabas dos minutos la banda y el tema ese que está en el colectivo popular, Piña va, Piña vienen, que tiene... Comienza con un relato de tu viejo y esa arenga que recién nombraba de no me bajé los brazos. Hay tanto en la vida de tu viejo y trasladado y cómo lo estás llevando vos a cabo con una nueva visión más moderna y llegando a nuevas generaciones con el mensaje que quiero que me repitas el Instagram. El Instagram es El Campeón HA o El Campeón HA.com también, ahí es donde tienen toda la información del museo que está en Avenida Caseros 2729 Parque Patricio de lunes a sábado de 9 a 13.30 y de 15.30 a 19 horas. Te voy a hacer una... Esto es como fuera de programa porque hace un ratito nos contabas que la boda de tu papá fue una de las... La segunda televisada después de la de Palito de la segunda televisada. Y vos te casaste porque esa es la historia yo algo leí en el libro. Vos te casaste con la ropa de tu viejo. Exactamente. Yo me casé con el traje y el pantalón de mi papá cuando... Era una tela, la tela para hacer el traje la trajeron de Japón especialmente y adentro tiene la inscripción toda abordada que dice Horacio Cavallo. Y bueno... Vos sos Horacio Cavallo. Yo soy Horacio Cavallo y no te iba a decir que un poquito de trampa ahí se tuve que horror los botones porque yo soy un poquito más grande y me costó, me costó, me quedó medio abierto en el saco pero me pude casar con el saco y el pantalón de mi viejo. No fue televisada pero quedó el homenaje. Exactamente. Mi papá se casó en el 68 y yo en el 2014. Un gran homenaje le estás haciendo a tu papá que sin dudas es eso también. Este programa se llama Escuela de Valores y nos interesaba la historia de tu papá porque justamente de ser ese... No solo la historia de vida él transmite valores sino de ser ese campeón del mundo que después bajó del podio y continuó con valores y lo siguió con su legado con sus hijos con su historia con su sencillez y ese... eso... Valores era la palabra común durante toda esa semana de homenajes. La escuché en un montón de Charkis, Vialo, de Príncipe, de referentes de los medios de Walter Nelson. Y justamente Valores es el mensaje que le puse a mi papá en el Instagram cuando di la noticia del fallecimiento de mi papá. Así te quiero ver con los brazos en alto y bueno, gracias por los valores que me supiste dar y que yo tengo la responsabilidad de mantenerlos. Eso es actitud de un campeón. Gracias Horacio, de verdad. Gracias a vos. Lo ha pasado por Escuela de Valores.